En esta Navidad Otro fatal accidente de motocicleta sucedió en el kilómetro 110 de la autopista Vallista Muin, donde una persona murió y otra más resultó lesionada, luego de que a causa de la velocidad de su tripulante se impactaran contra la barra de contención el lunes por la noche. El trágico accidente sucedió alrededor de las 9 de la noche, de acuerdo al reporte realizado a los cuerpos de auxilio. En el lugar de la tragedia falleció Mario del Ángel Durán, de 38 años, de oficio cobrador, que tenía su domicilio en la colonia La Pimienta de Ciudad Valles, mientras que su compañero Alejandro Guillén Medrano, de 46 años, vecino de la colonia Vista Hermosa, fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles por presentar una herida de 6 centímetros en el rostro. Las dos personas se dirigían a Valles, procedentes de Tamuin, a bordo de una motocicleta marca Honda, tipo cargo, y debido a la velocidad inmoderada, se proyectaron contra la valla metálica, muriendo de forma instantánea el conductor por fracturas en el cráneo y lesiones en diversas partes del cuerpo, mientras que el copiloto logró sobrevivir con heridas graves. De los hechos tomaron conocimiento elementos de la Policía Municipal de Tamuin, así como de la Federal y Ministerial. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.